... Bueno, pues nos acompaña el ganador de esta 34 edición de la Vuelta Cirquista del Bajo Aragón... ...es Jonathan Iquita, corredor del Crucio Cirquista del Bajo Aragón Histórico... Jonathan, buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...bueno, muchas felicidades... ...muchas gracias... ...bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido la oportunidad de conseguir la victoria? La conseguías ya el baño de amarillo en la segunda etapa, pero ha sido difícil mantenerlo... ...sí, la verdad que sí, muy contento por haber obtenido este logro... ...y la verdad que costó mucho mantener el liderato, pero bueno... ...las cosas se dieron bien, gracias a mis compañeros, el equipo y todos... ...y logramos mantener, muy sufrida, pero se pudo lograr el objetivo... ...bueno, pues estamos ahora con Héctor Aparicio, presidente del Crucio Cirquista Cáspon... ...y por supuesto parte de la organización de la Vuelta... ...Héctor, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...bueno, se acabó la 34 edición, ¿qué valoración hacéis ahora mismo del Crucio Cirquista? Bueno, pues ahora mismo... ...es un poco pronto, pero bueno... ...la valoración que hemos visto estos días es muy positiva, como siempre... ...la verdad es que, bueno, quitado las caídas, que eso es inevitable, como todos los años... ...pues todo perfecto... ...por mi parte, todo perfecto, la organización, todo, todo... Bueno, ¿cómo recibieron en Horta de San Juan y en Bote y en Cantesa? Bueno, pues la verdad es que muy bien, ha sido la gran novedad este año... ...hemos querido hacer una etapa un poco fuera de lo que veníamos haciendo... ...estos años atrás y muy contentos... ...incluso ha superado las expectativas que teníamos... ...tanto en público como el recorrido... ...los directores de equipos nos han felicitado, todos... ...la verdad es que contentos, a ver si podemos repetir... ...estos años atrás y muy contentos, a ver si podemos repetir...